¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos son los másteres, los vices y aquí se maneja todo el audio con 32 canales para acá de este lado, mira y acá de este lado también tenemos, mira cual vato que toca la tambora aquí está el que toca la tambora oye, aquí se toca la tambora y pues y seguimos, mira cual vato que toca también de este lado para el primo, mi primazo el de la batería para el vato que toca la batería esto es para los compas que están tocando por el trombón esperámoslo para que se vengan los compas que tocan trombones aunque no suenan así los primos los trombones esto es para los compas que tocan trombones y a Marta, Orlando, compa pero también aquí era donde mandamos de aquí el audio con música grabada tenemos la grabadora para grabarnos en vivo que también ustedes tienen un sonidazo pero un poquito la mano sí, un poquito el audio que se oiga un poquito la mano está haciendo el audio aquí el audio será muy fuerte para todas las locaciones por ahí que tengan un evento por ahí también tenemos aquí los monitores que van colgados aquí en la torre estas son las torres las torres que son de 10 pies y 10 pies estamos alrededor de 20 pies en el aire aquí tenemos lo que son los tri pies los que van parados y arriba se monta la torre a 12 pies de altura tenemos también aquí los faros como ven los faros y también allá tenemos aquí tenemos atrás unos unos geysers para que le avienten el humo pues primo todo esto se está rentando para la raza que necesita audio recuerde que estamos ante él y música rentando su audio y el camión también mira los teléfonos van a salir ahí en tu pantalla fíjate área 714-667-0183 área 714-864-2787 ahora pues mientras mi cámara va a andar viendo aquí unos audios por aquí porque quiere que salga por ahí en la pantalla para lo que es lo que rentamos y ahorita regreso contigo eh primo bueno pues compa esto fue la ratita para todos ustedes somos Andeel y Mons y Cango para la conversación tenemos 714-667-0183 bueno pues compa pues y más adelante para todos ustedes esta bonita parte claro con mucho cariño bueno pues compa vamos a ir más adelante con más música y esto para todos ustedes dice ah pulguito de rosa y más o menos dice suéltala pulguito Música A ver primo ya estoy aquí te voy a estar otra vez contigo Otro saludo para toda la gente bonita de Santana La gente de Solapa Y nuestro patrón señor de Chalma Que siempre nos está cuidando Este 100% original de Solapa Guerrero Como quedamos primo Todo esto lo puedes encontrar allí en Youtube Puedes encontrar la renta de este audio Por la renta del camión Mira la presentación de Santelli musical Que siempre usamos nosotros esta mía Para que tengan una idea cuando nos presentamos a los eventos Música 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 Zandalli musical Música Santa Eli musical Santa Eli musical Santa Eli musical Música 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 En el bajo eléctrico, Delfino Figueroa, Delfino Figueroa. En la batería, en la batería, Jonás Mendoza, desde Santa Eli. En la batería, 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 en la bater Ahora, mi primera voz, Rutilo Carroza, de Santarelli, musical. ¡Elecidio! ¡Ja! Si la Santanderosa vivió la perona, la besaba, no sé que tú no la matas. Voz y fundador general, fundador general, director de música, Garroza Gonzalo, de Santarelli, musical. ¡Elecidio! 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Elecidio! ¡Bienvenido! 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 Santarelli, musical. ¡Santarelli, musical! ¡Santarelli, musical! ¡Santarelli, musical! ¡Ay, me baila! Pues ya miraron, primo, el audio de Santarelli, musical, primo. Recuerden que si rentan el audio, alguien lo quiere rentar, ¿no? Pero nosotros, fíjate, primo, estamos aquí en Santana, o por ahí, cerca de aquí, del este, de aquí, de Orange. Órale, pues, primo, los teléfonos van a salir ahí en tu pantallera. Ahora, 714-867. Área, 714-867-2787. Órale, pues, primo, eh. Los otros teléfonos son... Es... 864-2787, primo. Recuerden que estamos aquí en Santana y rentamos nuestro audio. Somos Santarelli, musical, primo, para todos ustedes. Puma. Órale, pues, primo, cuídense mucho. Adiós. Hasta pronto.